BOLAZO 310 Estoy lateado Siempre estamos haciendo lo mismo ¿Qué podemos hacer? Si para todo se necesita plata Y yo... No tengo nada, compadre Lo que es, nada Ni esas caritas Es que no tenemos dinero Pero hijo, si solo tenía que decirme ¿Sabes qué más? Te voy a hacer un chiqui Un chiqui por 4.354.500 millones, coma 5 dólares Pero son muchos, papá Es que yo estoy muy agradecido de ti Porque a los 35 años Todavía quieres vivir con tus padres ¿Y ahora? Aló Hola Sí, ¿tiene pizza? No, dos pizzas Dos pizzas Eh... Familiares No, súper familiares Con una bebida ¿Si tiene más? Sí Con todo Con extra todo Muy amable, gracias Ya No lejimos la dirección ¿Alguien pidió pizza? Sí Pero... Pero no tan rápido ¿Pero cómo se le ocurre que lo vamos a hacer esperar? Aparte... Que río que lleguen las pizzas calentitas La propina No, no, ¿cómo se le ocurre? Usted paga por un servicio de calidad Y eso obtiene No puedo recibir recompensa por hacer bien mi trabajo Aparte, con lo que gano en la pizzería Me alcanza ¿En serio? ¿En serio? ¿Ni siquiera me cobró? ¿Por qué hago música? Ya, eso termino Señora, ahora Le prometo que vamos a pagar la música No, no se preocupe mijito No pague nada De hecho vengo porque Llegaron un par de sobrinitas mías de Argentina Escucharon la música Y supieron que ustedes estaban solos Y qué mejor panorama que un par de perdedores como ustedes ¡Pórtense bien! Che, ¿cómo andás? Es broma Pórtense mal, ¿no? ¿Qué va? ¡Sí! ¡Ya está tu de acto! Están las mejores noches de toda mi vida ¿Por qué no sacamos una foto y se la mandamos al guatón? ¿Que prefiero ir a cazar Pokémon en vez de estar acá? ¡Ahí! 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 ¡Para, ve cómo se llama! ¡Oh! ¡Está con oscuras! ¡Chy! ¿Por qué no ha dado vuelta al cel? ¡Ahora sí! ¡Ah! ¿Qué hacemos? No funciona ¡Corte! ¿Qué pasó con la foto? No sé, probamos varias veces y está... ¡Sola toda mala! ¿Qué este celular es muy... ¡Malo! Cómo va? ¡Ah! ¿Qué hacemos? No funciona Es que ¿saben qué? No puedo decir algo Si quieren sacar una buena selfie no pueden ocupar cualquier cacholeo de teléfono Mejor ocupen esta precisidad que es el Nokia 3 Además que tiene una cámara frontal increíble de 8 megapíxeles y gran angular Es el mejor smartphone para sacar selfies del momento Además que tiene sistema Android puro Nada de cosas raras esas de sistema operativo que solo te llenan la memoria Y además estás en el teléfono más inseguro Esto me suena a publicidad a mí No, nada que miren, yo les digo porque me parece que el teléfono de verdad es bacán Adiós ¿Podemos temer de grabar? ¿Quedamos con este? ¡Acción! ¡Oh, señor escarabinero! Buenos días, caballero Le prometo que nunca más, de verdad Hemos recibido insistentes llamados de sus vecinos que dicen que... ¡Está muy buena la fiesta! ¡Ajá! ¡Oh, el volumen! Esta es mi canción ¡Tente el bajo! ¡Que va subiendo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Adelante! ¡Chiqui! ¿Quieres con la de acá de mi hielo? Uy, si pasó la cámara Hasta nos vemos más bonitos ahí, bocacha ¿Cubamos esto? ¿Cómo se llama? ¡No, no se llama!